Guaguancó 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 Así con ese melón tan rico Parece verdad Para ti pollito rico ¡Sufre! ¡Dimo! Ese es el nombre del ritmo nuevo Que de tu vida ya nos quedó Ahora lo tocan los panameños con sabrosura y su calor Guaguancó 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 Guaguanco en Panamá Naya Fernández lo canta Y Guaguanco le gustará mi veloz Guaguanco, Guaguanco en Panamá Nelson Ferreira lo goza Y Guaguanco le gustará mi veloz Guaguanco, Guaguanco en Panamá Para que gocen y bailen La gente de Guaguanco Guaguanco, Guaguanco en Panamá Nelson Ferreira lo goza Y Guaguanco le gustará mi veloz Guaguanco, Guaguanco en Panamá Guaguanco, Guaguanco en Panamá